Y saludos para la tía Chucky, tía chingona de chingona, sí señor, ahí está para tu Chucky Con esta canción, allá en mi pueblito, allá en Cholula, allá donde se dan los hombres También la conocen como Chile, Limón y Minagre, aquel cabrón que no la puede ser Chucky, tía chingona, sí señor, ahí está para tu Chucky, tía chingona, sí señor, ahí está para tu Chucky Chucky, tía chingona, sí señor, ahí está para tu Chucky, tía chingona, sí Chucky, tía chingona, sí señor, ahí está para tu Chucky, tía chingona, sí señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!